¡Hola, hola, hola, hola! ¿Estás grabando? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hoy vamos a hacer un gran videogram Porque hoy nuestro hermanito Buenas, Fausti vos Bueno, Fausti tiene lo que yo le digo el falso U... Fausti tiene lo que yo le digo el falso UPD Porque pobrecito lo que pasó que regresa este año En este contexto Vamos a hacer la remera ¿Ok? ¿Te parece? Vamos a hacer una competencia de remeras ¡Martina! Tienen que quedar bien porque es hoy el UPD O sea, estamos a horas A minutos del falso UPD de Fausti Vamos a hacer tres remeras distintas Y vos después elegís ¿Sabés por qué se llama pulsera? ¿Por qué? Porque está donde se toma el pulso ¡Datos! Vamos a hacer una remera cada uno La mejor remera que le van a votar ustedes Se gana un premio El premio es... Un chocolate de maíz Mentira Vamos a ver Yo siento que soy muy bueno haciendo remeras de UPD La mía quedó muy linda Si tengo una foto la voy a poner acá Si no tengo una foto va a aparecer una foto de... De algo rando Bueno, nada, disfrútenlo Disfruta el long Alalala long Disfruta el long ¿Qué hay si te gustan las linchitas? ¡Hola, niños! A tener en cuenta Hay que poner promo 21 No, no, hay que poner para mí cosas características tuyas ¿Entendés? O sea, nada Vos me manchás mi remera con tu arasol Mirá, mirá, cuadra A mí No Estoy re inspirado mal Mirá que se tiene que cortar eso No, amigo, yo te lo voy a hacer a mi manera Bueno, así está quedando la mía Yo le quito hacer unos circulitos LQS Lo que sabés El lobito de huracán Y acá me quedó como lor Pero acá va a ir 20, 21 Y va a quedar ¡Dais! Están todos para atrás, eh Yo estoy para atrás, vos estás para pulando La mía está quedando tremenda, amigo Creo que va a ser la mejor remera del mundo El cuellito, esto es lo que era el cuello, quedó de viscera Como tenista Ponemos una raqueta ahí Lo recortás bien mal y queda esta, ¿ok? Te amo Me salvaste, Lupe ¿Qué? Bro, me explicas qué es esta garcha, amigo ¿Qué es esto? Esto es signo de rebeldía Amigo, amigo, está quedando épica, eh Fuera de joda Yo sé que la gente en esta me va a mancar Fermín, Fermín Esto es una vida Vos no entendés lo que se la hace Y atrás va a ser ¿Qué sé yo? La hizo Ferro Me encantó ¿Qué sé yo? La hizo mi bro Rima, burro Rima Muy bien Rimo Voy con lo mejor que voy a hacer en la vida Yo no me olvido que se copiaron de mí, eh ¿Qué? ¿Qué? Apreté Netflix pensando que habría Netflix Pero me estaba preguntando si quería o no quería Netflix Apreté Netflix Y me quedé sin Netflix Quiero volver a tener Netflix ¿Qué? Por finí con tu padre a mi casa Voy, voy, voy Instalando el Netflix Sácame la foto Che, la mejor al final es la mía Te veía cómo está el par Hola ¿Qué? ¿Somos boludos? Me la puse cuando me aguantaba Ah, te caes No, o sea, querías morir Te cambié la cara Pero mirá lo que es, papito Esta es una remera Nadie va a tener así, ¿entendés? Bienvenidos, bienvenidos al desfile Ustedes van a ser los que juzguen cuál es la mejor remera para el UPD, eh Acá está Martina ¡Qué noche Martina! Eh, muchas expectativas, eh El modelo con cola arranca ¡Vacero! Con la de Faustino, ok Vamos a presentar, señores jurados La remera de el diseñador Faustinio Boll ¿Cómo no voy a aplaudir? Es hermosa Tiene un sutil puntillado Un modelo muy simplón para mí, eh ¿Esa es la que más te gusta a vos? No, esa es la que hizo él, papi No, a mí la que más me gusta es la que hice yo, obviamente ¡Epa! Sí, me encanta, es hermosa Pero más lindo es él La primera es una temera Señoras y señores Que es la de El señor Furby Esto es un modelo europeo La verdad es que lo hice con mucho amor y mucho cariño La idea de la remera era representar lo que a él le gustaba, sus pasiones Así que señoras y señores, con ustedes La remera es ¡Furby! ¡Te gusta! Mirá, 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 mirá Acá dice Acá le dejé mi firma ¿Qué sello la hizo? Ferro ¿Entendés? O sea, sería más una remera para Ferro que para Fauti Y acá, mirá Dice LQS Lo que sabés Promo Ahí está echado, símbolo de rebeldía Promo 2021 Y acá tenemos El globo Que siempre está presente Muy bien Una de sus pasiones Que Fautino lleva en su corazón Y acá en los agujeros que tenía la remera Le hice un toque de quemado Aquí Aquí Y aquí Y por supuesto Aquí ¿Está movida a fuego? Es un look Es un juego Es un juego Luke Pedro Pica Piedra Dirá vos que es una remera más bien para él Porque la frase esta la usás vos No Le da un toque de peligro el fuego ¡Epa! No le queda mal No le queda mal Qué interés Está bueno lo del globito de Huracán Me gustó ¿Cuánto hace de que estudiabas corte y confección? A mí me gustó mucho la remera Lo que más me gustó fue Huracán ¿Vos sos de verdad? No No Yo soy de Huracán ¡Ahhh! Para los tíos que están viendo este video ¿Vos de qué equipo sos? De Racing ¡No! Va a diseñar a la de Chendero ¡Uh! ¡Ah! ¡Va con diseño! ¡Uh! Esta es una temporada diseñada por la Queen O sea que la Zabala ¡Eh! ¡Bravo! 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 ¡Ay Dios, Dios, Dios! La de Chendero y lo mismo ¡Ustedes! ¡Están! ¡Boluda! ¡No le hicieran un shot a ustedes! ¡Sí! ¡Bueno! ¿Esto está tapado? ¿Qué es este cuadrado ahí? El escudo de oro que es el colegio que lo representa ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y atrás El número de la promo que es No es la 20, Fausti La 20-21 ¡Eh! 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 ¿Quién fue lo que más te gustó? Lo que más me gusta es el modelo Ustedes van a votar de verdad porque ustedes son tres desastres No votaron todavía Ah, ¿ya votaron? No Ah, perdón ¿Qué hicimos recién? Vos te... Tenés que elegir una de las tres ¿Una de las tres qué? Primeras Y a mí me gusta la de Martina ¡No! ¡Eh! ¿Vos? A pesar del... del globo que... me encanta verlo la remera yo voto el diseño más desarrollado más... de Martina ¡Eh! ¡Eh! Lo mismo ¡Que no se corte! ¡Que no se corte! ¡No se corte! Fervo TV ¿Qué onda? ¡Suscribite! Fervo TV ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscribite! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Te ves! ¡Esa respuesta está mal! ¡Pero qué estúpido! Fervo... ¡Estás perdido! Ok, ok, ok